¿Qué es la justicia? Creímos durante mucho tiempo que era imposible hacer justicia, que la verdad era inalcanzable, que las víctimas estaban a merced del silencio cómplice, negligente, indiferente e indolente del Estado y la sociedad. El conflicto armado nos dividió, se robó la esperanza, nos llenó de escepticismo, dolores y miedos. Nos volvió desconfiados, avivó la rabia, nos transformó. Sancionar a los responsables de los crímenes cometidos contra más de nueve millones de colombianos había sido una tarea casi imposible. Además, muchas veces la ineficiencia y negligencia estatal prolongó la violencia. Hago esta reconstrucción del pasado para decirles a todas y a todos, lamento que durante tanto tiempo hayan sentido y padecido las consecuencias de la impunidad. Nada les va a devolver la vida de sus hijos, hermanos, padres, madres, esposos y amigos. Pero lo que sí podemos hacer por ellos y ustedes desde la JEP es proteger su memoria, restituir sus derechos vulnerados, desenterrar la verdad, acabar con la fuente de impunidad, rescatar la dignidad y devolverles una parte de su tranquilidad. Esta titánica tarea empezó hace cinco años con la firma del Acuerdo Final de Paz. Gracias a él, se trazó la hoja de ruta para acabar con la barbarie y satisfacer los derechos de las víctimas, ofrecerles verdad, justicia y repararlas con el propósito de construir un país en el que todos los colombianos y colombianas podamos vivir en paz. Por eso, como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, hoy les quiero compartir una importante noticia. Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y a la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento. Ante ustedes, la historia está en marcha. Que diez miembros del Ejército Nacional, entre ellos un general, cuatro coroneles y otros cinco oficiales y suboficiales, además de un tercero civil reclutador, estén hoy en el Catatumbo, aquí y ahora, dispuestos a asumir su responsabilidad de manera pública, es una prueba fehaciente de su compromiso, pero también de la generosidad de las víctimas y de la justicia transicional con enfoque restaurativo que aplicamos en la JEP. Estos comparecientes van a reconocer sus responsabilidades después de que la JEP les imputó el crimen de guerra, de homicidio en persona protegida, y los crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil por los hechos que el país conoce como los falsos positivos. precisamente fue el riguroso proceso de contrastación judicial de las versiones de los comparecientes con los informes que entregaron las organizaciones de víctimas, los organismos del Estado en los libros oficiales e información recuperada en las inspecciones judiciales lo que condujo a la Sala de Reconocimiento de la JEP a establecer quiénes fueron los máximos responsables de estos horrores. La JEP superó el umbral de verdad que ya se había conocido en la justicia ordinaria y logró reconstruir la magnitud de los delitos imputados, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas y sus familias, así como las políticas sin las que estos delitos no hubieran ocurrido. La JEP le presentó al país la radiografía más completa que se conoce sobre los falsos positivos en una de las regiones más afectadas por este fenómeno criminal norte de Santander. Por primera vez, la justicia determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado fueron el resultado de una política institucional que estableció el cuerpo del enemigo caído en combate como el indicador principal del éxito del esfuerzo militar. Un patrón criminal con dos modalidades sucesivas que hoy sabemos que se distinguen por el perfil de las víctimas. Ser agredidas por quienes deberían haberlas cuidado es aún más doloroso pero los esfuerzos inigentes por levantar ese manto de impunidad y conducirlos a ustedes los suyos y el país a presenciar el reconocimiento de los hechos y los crímenes hace parte del mandato que tiene la JEP y que se cimienta en la aplicación de la justicia restaurativa. Justicia esta que empieza a reparar mucho antes de que se conozca la sanción y trabaja por comprender el daño causado haciendo partícipes a las víctimas que buscan una solución a lo que vivieron. A través de esta primera audiencia de reconocimiento la JEP le traza a Colombia el camino que transitaremos durante los próximos meses hasta la imposición de las primeras sanciones que se les aplicarán a los responsables de los crímenes más atroces perpetrados en más de 50 años de conflicto armado. Este reconocimiento del que será testigo el país y el mundo es un elemento esencial del sistema integral para la paz y en particular de la JEP en la medida en que materializa los compromisos que tienen todos aquellos que tocan sus puertas para resolver su situación jurídica lo cual les permitirá reincorporarse a la sociedad. Durante estos dos días vamos a dar pasos decisivos no sólo porque vamos a tener la verdad de frente y con ella vamos a reducir los índices de impunidad sino también porque este proceso permitirá empezar a cicatrizar el dolor que nunca debieron haber experimentado las víctimas. Sanar no sólo será un proceso personal sino también colectivo. Las víctimas rescatarán a sus seres queridos de la deshonra a la que fueron sometidos el país podrá comenzar a recomponer la imagen distorsionada del catatumbo. Hoy tenemos motivos para confiar y creer que con justicia y verdad otro país será posible. La tragedia a la que nos arrastró la guerra no debe repetirse si la justicia brilla y si su brillo es la verdad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.